Momentos. Es un espacio de bienestar en la Facultad de Agrónica. Bienestar es cuidar la integridad de los estudiantes. La puerta abierta a la comunicación. Mejor vivir o vivir bien. Para mí el guamán. Es estar bien. Es salud. Cultura. La Facultad de Agronomía hizo presencia en el Carnaval Universitario 2012. Que se llevó a cabo este 20 de septiembre. La comparsa Colombia Biodiversa propuso jugar con la biodiversidad de especies de plantas, fauna y flora de nuestro país. Con trajes muy coloridos conservando nuestras raíces. Fue así como se desarrolló la propuesta entre sus grupos. De acuerdo a una consulta previa dentro de la comunidad de la Facultad. Flores. Integrado por un grupo de mujeres vestidas con flores artificiales. Elaboradas en papel de seda. Rindiendo un homenaje al cultivo de flores en Colombia. Insectos. Liderando el grupo se encuentra el saltamonte gigante. Que fue elaborado completamente a mano. Animales polinizadores. En este grupo observamos las mariposas y abejas. Que se llaman un mensaje concientizando a las personas a respetar su hábitat. Es un homenaje a estos animales que son vitales en el siglo polinizador. La comparsa. Contó con el acompañamiento de la Banda Sinfónica Juvenil de Vientos del Convenio Gobernación de Boyacá, Colegio de Boyacá, dirigida por el maestro Héctor Manuel Paiva López, ganadores de numerosos premios de nivel nacional e internacional. Todo esto fue gracias a la participación y colaboración del personal que elabora en el Centro de Investigación y Extensión Rural, CIERF, y con el apoyo de algunas personas de posgrados, ICTA, Archivo e Invernaderos de la Facultad. Así fue posible la realización de la comparsa Colombia Biodiversa, la cual representó a la Facultad de Agronomía, llevándose grandes elogios por parte de los participantes, profesores, administrativos y estudiantes, dando un punto alto de partida para el carnaval del año 2013. En cuanto al lado, mire cómo va ese grillo, obsérvelo, qué movimiento de este grillo. Bueno que sí, y cierra la comparsa de Agronomía. Esta banda, Guardia Fantasma, ganadora de numerosos concursos que nos hacen parte del acompañamiento musical de esta comparsa Agradecimientos especiales al director de la banda y a todos sus integrantes que van a ser presencial